Música Dejamos la venganza en manos de Jehová Debemos deshacernos de la ira y del rencor y dejar los asuntos en las manos de Dios Él reparará todo el daño que ha provocado el pecado Romanos 12.19 dice Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira Porque está escrito Mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová Dejamos la venganza en manos de Jehová Jehová no nos ha dado permiso para vengarnos de quienes pecan contra nosotros Como somos imperfectos y nuestra visión es tan limitada No tenemos la capacidad que tiene Jehová de juzgar bien los asuntos Además, a veces dejamos que los sentimientos nos nublen la razón Santiago escribió por inspiración La ira del hombre no produce la justicia de Dios Santiago 1.20 Podemos estar seguros de que Jehová hará lo correcto y se encargará de que se haga justicia Cuando perdonamos, demostramos que confiamos en la justicia de Jehová Si dejamos los asuntos en sus manos Demostramos que estamos convencidos de que Él reparará todo el daño que ha provocado el pecado En el nuevo mundo que ha prometido Las heridas emocionales nunca más serán recordadas ni vendrán al corazón ¿Qué nos enseñan estos textos sobre el perdón? Romanos 12.19-21 Jehová nos enseña que sentir ira y guardar resentimiento nos puede hacer daño en sentido físico, emocional y mental Jehová reparará por completo todo el daño que han causado el pecado y la imperfección Cuánto deseamos que llegue ese día Él sanará para siempre todas nuestras heridas físicas y emocionales De hecho, caerán en el olvido ¡Gracias! ¡Gracias!